Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy chicos acá en ChicaLine, vamos a continuar con nuestra serie de villanos, Manchin Villages Si me notan serio, bueno, siempre soy serio la verdad, porque tengo muchos sueños, pero estoy súper interesado con este juego, la verdad Tiene muchos aspectos muy buenos, y bueno, una cosa que yo en un comienzo como que no le presté mucha atención era que es muy importante tener el laboratorio Porque fíjense que necesita sí o sí para, por ejemplo, aquí me piden 10 de estos y 10 de estos, que es Que es otra sala, pero no sé si es Factory, pero tal vez que es esta Yo creo que es esta, ok, así que voy a mandar a mis compañeros Mientras que él se encarga simplemente de, tengo un montón de recursos, así que no me preocupa, se encarga simplemente de crear un montón de investigación Bueno, pues ahora te explique en Tio-tí Que cada sala sea como única, para un objeto. O laboratorio, o fábrica, o cocina, por ejemplo estos objetos nunca los pude encontrar, nunca los pude encontrar. Ahora, me causo curiosidad de que esta puerta no se haya podido construir. O sea, hay puertas que... Por ejemplo, ella que hará un atrapado. No sé... Ah, ok, aquí puedo crear flanks. O sea, diez. 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 Ya, ok. Todo tiene un porqué en esta vida. Por ejemplo, acá para crear esto necesitas... Más cosas, pero acá... Tal vez... Me pide 200. Es demasiado. O sea... 200. Es mucho. Eh... Es que hagan eso, la verdad. El que haga eso. No, no. El que haga eso y las cartas. Ese... O tal vez... Sí. O tal vez... Sí. Ah, pero tengo que tener a alguien haciendo mierda ya, o sea que de aquí uno de ellos tiene que irse al laboratorio. Sí o sí, tengo que hacerlo. Son 200, estás hablando de mucha cantidad. A ver, ven a cenar. Es más fácil poner eso, o sea. No, 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 no. Ya tengo 18 puntos, pero aún me faltan cosas así que no. Lo primero que haría es esto. Pues el parco mío, la verdad, no. es lo que primera tomaría como las víctimas están las víctimas están acá ah y no sé qué le pasa a él ahora está mejor no sé qué le pasa y aquí le faltan muchísimos 200 es muchísimo lo voy a dedicar solamente a hacer 1, 2, 3, 4 70, 200 hoy sí, el no sé Realmente toma tiempo Crear esa puta mierda Que probablemente sea para crear la otra hueá Que necesito crear ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué está enojado? Esa es la pregunta No me acuerdo cuál era ahora No me acuerdo Está vandalizando la mansión Eso quiere decir de qué Están atacando la vagina Está haciendo vandalismo Eso lo dijo Está enojado No me acuerdo No me acuerdo cómo ver Cómo era que hacían Esta hueá ¿Qué es lo que hace? Esto es cuando se enoja Empieza a golpear Muevas de la mansión Esto es cuando se enoja Empieza a golpear Muevas de la mansión Están enojado ¿Por qué no lo sé? Están enojado Entonces tengo gente que va a... Están enojados No sé por qué Están enojados Ahí vienen Se mueven bastante rápido Se mueven bastante rápido No No Tu minión está vandalizando tu mansión Se me escapó una Tu minión está vandalizando tu mansión Tu minión está vandalizando tu mansión No sé qué les pasa No sé por qué están enojados No sé por qué están enojados la verdad No sé por qué están enojados 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 se les pasó el enojo una vez que comieron, osea quiere decir que tenían hambre ya tengo 190, osea ya podría estar pensando en en construir la otra parte de la factory a partir de luego ya tiene su 여ja necesito que vos trías a esa hora Yo creo que era porque simplemente no había comido, o sea, ahora es raro porque aquí por ejemplo yo pudo comprar 100 unidades, les pareciera que el cerebro si se lo comen, el resto va a ganar ¿Qué pasó? Stone, mille viera Stone No sé nada de lo que están haciendo No sé nada de lo que está haciendo Ahora No sé nada de lo que está haciendo No sé nada de lo que está haciendo Los tengo comida para 6 días Y aquí hay, bueno ahora se pueden hacer más cosas, pero aún no encuentro la forma, tengo esas 2, tal vez esta, son 40, 20, 20, 20, y es 20 Ah, y acá tengo que hacer esto, fíjense, acá voy a cancelar esto, y tengo que hacer por lo menos 50, y lo otro que me pide que es, ehm, que pido, eso, eso, y eso ya tengo, o sea, metales y la otra mierda de esta mierda, o sea que metales tendría que ser mucho grande ah ah 30 segundos vienen las víctimas ahora lo malo es que hay sangre afuera así y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, yo no quiero vender más ninguno Él tiene... Ah, él tiene más cara Este van es experto en investigación O sea, me quedé con uno nada más Y me conviene dejar a ese ahí Se me parece experto en investigación Y me conviene... No, yo no sé No, yo no sé Y acá Esta hueá es de... Acá hay un problema Esto es manufactura Esto es investigación Una pieza no tiene nadie que ir con la otra Eh... 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 No sé 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 Nada más Ahora puntos de investigación Tengo 43 si, 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 si tal vez me convendria pasar a este weon de aca a hacer esta wea tengo demasiado material demasiado que excelente y 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